Amigos de Antojitos y Changarros, voy llegando a un lugar en la colonia Narvarte en donde la asesina es la protagonista de cada uno de los platillos ya que todo está preparado con su toque único y tradicional acompáñenme a vivir esta experiencia gastronómica que estoy segura les hará agua la boca vamos a Ceci la asesina Amigos, pues me encuentro aquí con Julio Pineda, el creador, bueno uno de los creadores, ¿verdad? de todo esto, ¿cómo estás Julio? Muy bien, muy contento de recibirlos aquí Dani Bueno, primero quiero que me empieces contando cómo nace su amor por la asesina Pues nace, mi papá hubo un tiempo que vivió un tiempo allá en Yautepec, en Morelos y desde ahí pues fue un platillo que siempre me gustó Hubo un tiempo en el que siempre tuve ahí como la idea de que tuviéramos un lugar en donde pues hiciéramos diferentes platillos obvio con la asesina como principal producto y hace 12 años fue que fundamos Ceci la asesina Primero empezamos solamente vendiendo tacos y luego pues vimos que la asesina podía como acompañarse muy bien en otro tipo de presentaciones entonces fue que fuimos incorporando primero los chilaquiles y luego de ahí nos pasamos a las enchiladas como que nos gusta estar siempre como jugando viendo qué combinaciones podemos hacer pero pues principalmente es todos los platillos que nos gustan como mexicanos los aterrizamos con cecina, longaniza tenemos ahí, trabajamos con algunas personas ahí directamente en Yecapixtla y pues bueno todos nuestros productos vienen de allá tenemos también este chorizo que es habanero de chile morita y chorizo verde ese sí lo traemos de Toluca pero todo lo que es la asesina y la longaniza con gente de Yecapixtla y bueno aquí la especialidad es el Ceci que es combinación asesina, longaniza y queso Oaxaca que lo tenemos en todas las presentaciones y tenemos el taco de sopilote que ese es como un corte de la asesina que es un poco más grueso le llaman como el ribeye de la asesina y ese es como nuestro producto estrella que tenemos aquí muy bien hombre todo eso suena delicioso yo me muero por probar aquí qué bueno que están aquí y pues ahorita vas a probar y ya me dirás qué te parece Dani ¿dónde los pueden encontrar y en qué horarios? pues mira en redes sociales estamos como Ceci la Asesina en Facebook e Instagram estamos ubicados aquí en la calle de Anaxágoras esquina con Torres Adalid número 635 y nuestros horarios son de martes a domingo de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde pues amigos ya saben en dónde los pueden encontrar no duden en venir Julio muchísimas gracias al contrario Dani ustedes y aquí los esperamos a todos para que vengan a probar Ceci la Asesina pues amigos miren con qué me van a consentir ya saben todo de Ceci la Asesina por este lado una costra aquí tenemos un guarache unos chilaquiles que se ven espectaculares y de este lado un taco de sofilote que es el ribeye de la Ceci la Asesina pues amigos hemos terminado nuestro recorrido por el paraíso de los amantes de la Asesina no se olviden de seguirnos para más antojitos y changarros nos vemos a la próxima bye bye